No fueron buenas noticias. La llamada telefónica de Harry en Halloween mientras visitaba a Meghan Markle quedó al descubierto. El príncipe Harry, de 37 años, decidió visitar a su ahora esposa Meghan Markle, de 40, en Canadá para la víspera de todos los santos durante las primeras etapas de la relación de la pareja en 2016. Sin embargo, el ahora duque y la duquesa de Sussex recibieron una horrible llamada telefónica del lado británico del charco de los ayudantes de Harry en el palacio de Kensington, informándoles que su relación estaba a punto de hacerse pública. The Mirror ha revelado cómo la biografía no autorizada Findin Freedom, escrita por los reporteros reales Omid Escobli y Carolyn Duran, afirmó que la pareja estaba pasando la noche perfecta antes de que los ayudantes llamaran. Especialmente no tenían ganas de pasar el fin de semana de Halloween escondidos, ya que había mucho que celebrar, escribieron. Unos cuatro meses después de su relación, estaban locamente enamorados y ansiosos por participar en la diversión de una de sus vacaciones favoritas. La noche del 29 de octubre, con Harry en la ciudad, la pareja decidió ir a una gran fiesta de disfraces en Soho House en Toronto. Según los informes, Harry y Meghan asistieron a la fiesta con máscaras de estilo veneciano para ayudarlos a permanecer encubiertos mientras disfrutaban de Halloween. También se dijo que la prima de Harry, la princesa Eugenia, de 31 años, estaba en la fiesta con su ahora esposo Jack Brooksbank, de 35 años. Los autores agregaron, un cóctel más o menos en la fiesta, ambos se sentían relajados, absorbiendo el espíritu de Halloween. Posiblemente fue la noche perfecta, hasta que recibieron una llamada de uno de los ayudantes de Harry en el Palacio de Kensington. No fueron buenas noticias. Los asistentes del Palacio de Kensington informaron a la pareja que un periódico se había enterado de su relación y tenía la intención de publicar la historia al día siguiente. Si bien el Mirror no nombró el periódico, el Sunday Express dio la noticia de que Harry y Meghan estaban saliendo el 31 de octubre de 2016. Según el Mirror, según los informes, Harry y Meghan se quedaron molestos y enojados una vez que descubrieron que su romance se haría público. Menos de dos años después, Harry y Meghan se casaron en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Desde entonces, y tras el traslado de Megxit de la pareja a California a través de Canadá, la pareja ha dado la bienvenida a sus hijos Archie y Gilibet. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!